La heredera alzó su voz y fue muy precisa. Esta semana, la princesa Leonor y su hermana Sofía emprendieron un viaje a Cataluña para participar en los Premios Princesa de Girona, una tradición anual en la que los jóvenes visitan algún lugar emblemático de la comunidad autónoma. En esta ocasión, el destino fue Lloret de Mar, donde las hermanas participaron en diversas actividades organizadas por la Fundación Princesa de Girona, acompañadas por sus padres, el rey Felipe y la reina Leticia. Sin embargo, la reina emérita Sofía, abuela de Leonor y Sofía, fue apartada de este evento institucional, a pesar de su deseo de compartir este momento especial con sus nietas. Esta situación refleja una profunda desconexión familiar, ya que la reina Sofía ha expresado su deseo de estar más presente en la vida de Leonor y Sofía, quienes anteriormente habían mostrado afecto por su abuela, pero ahora parecen haber tomado rumbos separados. Sin embargo, a pesar del deseo de la reina emérita Sofía de compartir este momento especial con sus nietas, ella fue excluida del evento institucional. Esta situación refleja una profunda desconexión familiar, ya que si bien Sofía ha expresado su anhelo de estar más presente en la vida de la princesa y de la infanta Sofía, quienes anteriormente habían mostrado afecto por su abuela, ahora parecen haber tomado rumbos separados. La distancia entre la reina emérita y sus nietas se ha intensificado por la percepción de Sofía de estar constantemente relegada y no tener el reconocimiento ni la participación que desearía en la vida familiar. Aunque inicialmente atribuyó esta situación a la relación con Leticia, la realidad indica que las hijas de los reyes han tomado decisiones propias sobre cómo desean su tiempo, prefiriendo pasar volar a solas y solicitando a Felipe y Leticia que les cedan protagonismo sin estar demasiado encima. En su papel de figura central en la familia real durante décadas, la reina emérita ahora enfrenta un período de ajuste donde debe aceptar la evolución de la futura reina y de Sofía hacia la independencia y la toma de decisiones personales. Una transición que, sin duda, no está exenta de desafíos emocionales, especialmente para una mujer que ha desempeñado un papel tan fundamental en la vida de la familia real española. A medida que Leonor y Sofía continúan su camino hacia la madurez, la reina Sofía deberá adaptarse a esta nueva dinámica familiar, encontrando un equilibrio entre respetar la autonomía de sus nietas y mantener el vínculo afectivo que las ha unido durante tanto tiempo. Un reto que, sin duda, requiere de paciencia, comprensión y el fortalecimiento de los lazos familiares en un momento de cambio y evolución.